Esta es una comedia que se llama Divino Divorcio, que está protagonizada por Raúl Forrani y por Viviana Sacone. Y bueno, lo vamos a tener aquí en General Cabrera el próximo sábado 23 de enero a partir de las 22 horas. Sabemos que esta obra está en Córdoba, en la provincia, pero no va a ser, va a ser en Carlos Paz, como lo hacen las obras usualmente, sino que va a estar un solo día allí y luego va a salir a recorrer los distintos pueblos de la provincia de Córdoba. Y eso, bueno, habla también de las ganas que tienen los actores de salir, de encontrarse nuevamente con su público. Y bueno, son las mismas ganas que tenemos nosotros de recibir a los actores y por supuesto de ofrecer estas obras. Así que bueno, el próximo sábado 23 a las 22 los esperamos a todos. Las entradas están en venta aquí, en la Casa de la Cultura, todos los días, de 9 a 12 y 30. Y bueno, tienen todo un protocolo, por eso les decimos a la gente que si quiere acercarse aquí, tenemos también todas las medidas de seguridad correspondientes. Para explicarles bien cómo es el aforo, tenemos la autorización de tener un 50% de la sala ocupada. Y eso, bueno, es importante también definirlo porque tenemos que hablar de distintas modalidades, la modalidad burbuja para la gente que comparte, que convive y también, por supuesto, las butacas individuales. Así que los esperamos a todos que se acerquen aquí para asesorarnos bien. ¿Cuánto cuesta la entrada? El costo de las entradas es de 800 pesos. Así que bueno, los esperamos también. Tenemos habilitados los medios digitales en la cuestión de las entradas con las tarjetas CAVAL y la tarjeta de lo mutual de las comunidades y la tarjeta de CLENEL. Así que bueno, los esperamos a todos para que se asesoren y puedan disfrutar de esta obra. ¿De cuánto es la capacidad teniendo en cuenta que van a recibir el 50%? Sí, tenemos una capacidad máxima de 150 personas. Así que bueno, todos los que quieran se pueden acercar. Así que bueno, creo que vamos a mantener, vamos a estar bien con esa capacidad. Para evitar justamente el ingreso que sea todo junto, ¿tienen previsto hacer un ingreso escalonado? Sí. ¿Algún protocolo particular tanto para el ingreso como para la salida? Sí, estuvimos viendo todos los protocolos a nivel nacional y a nivel provincial que existen en cuanto al manejo de los teatros. Y bueno, se exige siempre tener una vía de ingreso y otra vía de salida. Por supuesto, la sanitización de los pies y de las manos. Así que estamos organizando toda esa cuestión interna para decirle a la gente que vaya con tranquilidad a disfrutar de la obra. Y bueno...